San Ignacio de Loyola fue un militar y luego religioso español. Su mayor aporte fue fundar la Compañía de Jesús, que tiene como objetivo buscar la salvación y perfección de los prójimos. Su denominación es la de Jesuita, y es la misma congregación a la cual pertenece nuestro Papa Francisco.